¿Todo bien? Sí, bueno, ya me tengo que ir. Qué mal. Sí. ¿Quieres que te acompañe? Sí, claro. Creo que hemos llegado tarde. Parece que el músico misterioso se fue. Pero tengo que averiguar quién es. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué? ¿Hace cuánto que cantas? ¿Cantar? Bueno, no, yo casi no canto. ¿De verdad? Sí. Pues deberías hacerlo todo el rato. El otro día cuando te escuché en el baño sentí que... ¿En el baño? Sí, en la fiesta del fandom. Ah, ya. Pasé por ahí por casualidad y te escuché cantar y me quedé impactado. De verdad que tienes una voz increíble y me encantaría volver a escucharla. Gracias. Pero si no quieres, no pasa nada. No, no, no es eso. Es que... Es que no me gusta cantar así. Así, en medio de la calle. Tengo que estar inspirada y ahorita... No. Ahorita estoy concentrada en... En Carmín y... Ella es muy exigente. ¿En serio? Sí. Parece muy relajada. Bueno, sí, pero casi siempre. ¿Y te gusta colaborar con ella? Sí. ¿Por? ¿Colabrar con ella? Sí. ¿Por? No sé. Es que likes no... No me termina de cerrar.